No es así, no es así, el superior no está para eso, el superior no está para eso, así es, entonces el superior es el choclito y el resto es su banda. Basta, basta ya, basta, las acciones se toman de la ruido de la gente. Amanezcan muertos porque se ahorcaron, qué facilidad tienen para mi gente, qué facilidad tienen para hablar y decir que la persona que llegó se asesinó, simplemente se asesinó, se asesinó, se asesinó la gana, a ustedes les dio la gana de decir que se murió ahorcado. Ustedes como superiores deben de limpiar esta huevada. Antes de adelantar hechos, los echaron, todas esas cosas. Pero usted es jefe de acá, ¿no? No, no, no. Ustedes tienen como cara. ¿Hoy día le van a volver la ropa a los señores o no? Eso es de conlojo, eso lo habla el comisario. Tenemos la sábana, todos estos hacen un análisis. ¿Desde cuándo vienen pidiendo ustedes la sábana y la ropa de Jorge? Desde los días. ¿Qué es lo que le dijeron cuando pidieron la prenda de Jorge? Que estaba en proceso de investigación. ¿Cuándo lo habían entregado el cuerpo y todo? Lo he escuchado gritar al señor. Escucha, todo eso va a fiscalía. Se pidió a fiscalía. La fiscalía dijo que no. ¿Fiscalía les ha dicho que la ropa está aquí? No, está en la fiscalía. Fiscalía no quiso entregar su pertenencia porque dijo que está en proceso de investigación. Cuando ya entregaron el cuerpo, cuando ya está en un cajón, mi hermano. ¿Qué culpable si ella se fue y lo dejó vivo? ¿Qué culpable puede ser? Ella se fue a las 3 de la mañana y lo dejó vivo. Y le mandó en la misma moto una sábana. ¿Dónde está tu trabajo si tenías que cuidarlo toda la noche? Y no dejar ingresar nada con que le pueda hacer daño. ¿A dónde está tu función, policía corrupto? ¿Se quedaste con él para matar y todavía tiene la sinvergüencería? ¿Se le tiran a señalar sobre el dedo? ¿Amen a estar? Señor, usted es padre de Jorge Aníbal. Sí, yo soy padre. ¿Ustedes están convencidos que a Jorge lo asesinaron dentro de la comisaría? Así es. Porque mi hijo tiene una muy buena moral, una muy buena formación. Él estudió en un colegio militar. No tiene por qué quedar impune. Se debe investigar. La policía se le pasó la mano, se le pasó la mano. Señor, el ministro Basondrío se ha pronunciado diciendo que en las próximas horas hará una conferencia de prensa y si es posible va a viajar a la ciudad de Tumbes. ¿Ustedes qué le pedirían al ministro de Interior? Que tenga personal capacitado, con un buen estudio psicológico. Porque no es así que tengamos policías que acá se le antoja a punto va a meter una soja en el cuello cuando no es así. Ustedes, levántense, levántense y acusen a esos malditos. Ustedes están provocando a la gente. ¡Va a ser muerte, maldito! ¡Mata! No te hablo de aquí personalmente. Como policía, te digo que están provocando a la persona. Lo arcaste con un pasador y le tiraste su cabezazo en la nariz. Eso no se va a quedar así. ¡No se va a quedar así! Y no se ahorcó como una sábana, como dice. Mi hijo no se ahorcó. Porque la autorsia así está en el comodín. ¿Su hijo presenta signo de tortura en el cuerpo? Sí, presenta torturas en el cuerpo. Tiene hematomas acá, tiene la cara aquí, tiene los labios. ¿Qué es eso? El tipo que se ahorca se pone el cuello aquí. Muchas veces cuando una persona está mareada de su autorización. Porque según la norma dice que no puede ingresar al calabozo. Porque con el estado de embriaguez en el que se encuentra, no está en razón para hacer las cosas de la mejor manera. Señor, ¿usted cree que Jorge se autolesionó? Para mí no. Definitivamente que no. No, Jorge no se ha autolesionado. Aquí entró bien y aquí lo han asesinado. Porque aquí son asesinos, no son policías. Ustedes están equivocados. Están equivocando su labor. Su labor es custodiar a la persona. A la persona humana. Sin necesidad de distinción. Si es alto, bajo, negro, blanco, cholo, indio, gay o lo que sea. Es la persona humana. Y ustedes tienen que custodiarlos a ellos. ¿Ustedes están convencidos que aquí lo mataron? Definitivamente. Definitivamente. No necesitamos ser peritos de investigación ni creernos lo máximo. Están las evidencias. Mentira, las evidencias están. Definitivamente aquí lo han asesinado. El ministro ha mostrado interés en este caso y ha anunciado que incluso si es posible va a viajar a Tumbes. ¿Ustedes qué le dirían al señor Basombrío? Definitivamente que limpia esta institución. Esta institución está corrupta. No solamente esta institución policial. Si no, todo en este país, el poder judicial, la policía, la fiscalía, todo está hecho una podredumbre que ya harta. En este país ya estamos hartos de tanta, disculpando la expresión, de tanta mierda. Porque eso es lo que son. Es pura mierda lo que hay en este país. Y nos duele, carajo. Porque nosotros contribuimos con este país para que ustedes mierda ganen. Y de acuerdo a eso ustedes protejan a todos los ciudadanos. No para que los maten. Así no es. Señor periodista, no es la primera vez que sale un muerto de aquí. Entra caminando y sale muerto. Y lo que ellos alegan es que se ahorcó. Es siempre la misma versión. No es la primera vez. Señores policías, no mientan más. Una muerte más. ¿Cuántos más quieren matar diciendo que se ha ahorcado? La peor mentira que pueden decir. Porque todo sale a la luz. El señor si ya murió aquí, aquí debió venir el fiscal al levantamiento del cadáver. No llevarlo a un hospital porque ya lo llevaron cada...